hola qué tal amigos bienvenidos a un episodio más del mundo el día de hoy les traemos otro juego más de super nintendo pero esta vez de parte de marvel comics con uno de sus personajes favoritos de incredible hulk vamos a ver qué tal está nunca lo jugado entonces va a ser una sorpresa para todos y pues comenzamos me encantan los cómics de 16 bits ya directo al grano explota se hizo papilla es un juego de asesino aquí como la verdad lo que a veces ganchito de muerte combates este botón es para agarrar no está mamadísimo no sé si quiero agarrar pero gracias madre no 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 ¡Je je je! ¡Ay! Me refiero a saltar aquí. ¿Y cómo pasó? ¡Ah! Me hicieron los banners. ¿Está abriendo o qué? ¡Agáchate! ¡Ahí está! ¡Ah, un arma! ¿Qué pica ahí, madre? ¿Es eso? ¡Ah, Mr. Hulk! ¡No me quiero ver enojado! Solo con las costillas te puedes hacer los banners. ¡Ah, disculpen! ¡Disculpen! ¡No me quiero ver enojado! 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 Ven aquí, ven aquí ¿Qué te pasa? Vamos a ver que hay en la escalera número uno Otro tipo No creo que pueda nadar Ah, ¿por aquí me subí o qué? A ver, escalera número dos Ay, esto es muy grande, tiene un quepo Ahí está Escalera número uno Nomás nos bajamos al güey Súbete Súbete Pues ya no sé dónde ir amigos Abomination He muerto ¿Y ahora? ¿Cómo le pego? Ay, mamá Ay, mamá ¿No tenía una pistola yo? Dale A salvo ¿Cómo lo voy a ganar? A ver, piensa, piensa Usa todos los botones Yo tenía una pistola hace rato Ah, ya Parece que ya no tengo balas Ay He muerto He muerto ¿No? ¿Los cuantos se mueren o qué? Ay, no Ahora es forma de cargarme No, no 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 He muerto He muerto La tierra ahora pertenece al líder y su homogéneo Bueno amigos con esto terminamos un episodio más de PopTopGames Pues es un episodio corto porque no me dio cotidios De todos modos creo que está muy difícil Escriban en los comentarios si ustedes pasaron este juego porque la verdad yo no Y pues no olviden suscribirse para más contenido de la cultura pop Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!